¿Qué es el dolor de cabeza? ¿Qué es el dolor de cabeza? Pastor, apenas usted oró, me quedé dormida. Usted oró con el pañuelo del cual nuestro Pastor Principal ha orado. Y por el poder de nuestro Padre Celestial, el fuego de su Espíritu Santo, quemó en mí el dolor de cabeza y me dio mucho sueño. Me quedé dormida, desperté y tenía todavía un poco de dolor. De hecho, que ha sido tanto el dolor interior, Pastor, que cada vez que estornudaba o que movía mi cabeza, como que las venas me dolían. Sentía algo así. Pero gracias a Dios y para la gloria de Dios, todo pasó, Pastor. Todo en la tarde ya me normalazo, empecé a hacer mis cosas normales y todo bien para la gloria de Dios. Gracias, Pastor. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por guiarnos espiritualmente a diario, dando a usted también todo su tiempo para con nosotros, Pastor. Que Dios lo bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Bendiciones, Pastor. Muchas gracias.